Al pasar por el puerto Tú, puerto pa' guiaré Me encontraré con un viejo innamdovaqués Yo, como era tan viejo Le pregunté Si quieres dormir la siesta Yo gimnare Y el viejo muy ufano Me contestó Les vaques de mi ocasa Y indoles yo Molinera, molinera Que descoloriadas Desde el día de la boda Nun deseaste de llorar Nun deseaste de llorar Ni tampoco de gemir Molinera, molinera De pena vas a morir Gracias Gracias Gracias.